A la cuenta de 1, 2, 3. Muy buenas tardes, compañeros y compañeros, y muy buenas tardes a todos aquellos que nos siguen por la UNED. Es para nosotros un enorme gusto iniciar este año 2015 un nuevo café académico. Vamos a hacer el consejo de compañeros que ha tenido la provincia de la ciudad de la Ciudad de Madrid. de manera esperemos que la experiencia que hoy no va a partir sea muy preparada es que en el caso y es que es que es 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 y 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 realmente ellos sí lo hacen, ¿verdad? O sea, ellos sí tienen evidencias de que el estudiante es el que hace la investigación. Usan Prezi y otros programas que ellos mencionaron como Puntón y Screencast. Algo que nos diferencia, y más en el caso de nosotros que somos una carrera acreditada, es que ellos no tienen relación con empleadores. De hecho, cuando yo hablé de eso, allá, bueno, prácticamente se escandalizaron porque ellos, los empleadores jamás, ¿verdad? O sea, ellos sacan al mercado laboral a las personas, les dan un seguimiento, pero ellos dicen que el empleador no tiene por qué decir qué es lo que ocupa para, digamos, para tener trabajadores. Entonces, sí es un poco lo que les digo también que siento yo, y esa es muy mi percepción, que hay un tema ahí político también de fondo. La universidad hace uso, perdón, de bases de datos, la biblioteca, ellos tienen una biblioteca bastante grande y me parece que también eso fue uno de los, digamos, de los logros, porque tienen bases de datos muy interesantes, ellos tienen muchos convenios con universidades en Europa y hay apertura total para compartir esa información y esas bases de datos. Algo que me llamó mucho la atención es que, también por el tema político, hay muchas asociaciones, muchas asociaciones con estudiantes, ¿verdad? Y hacen muchas actividades, no solamente con estudiantes actuales, sino, por lo menos en esa semana que yo estuve, había unas actividades para atraer estudiantes. Entonces, ellos habían ido a todas las secundarias de la, digamos, de Córdoba y habían invitado a padres de familia y potenciales estudiantes para que fueran a las charlas de inducción para el ingreso del 2015. Entonces, durante el día, estaban constantemente con esas actividades, esas son algunas de las fotos de esas actividades, que dice bienvenidos ingresantes 2015. Lo más curioso es que ellos jalan a los, ¿verdad?, jalan a los papás, ¿verdad?, porque son como la primera influencia que puede tener un muchacho o una muchacha en decidir dónde va a estudiar. A esas charlas con estudiantes potenciales van profesores actuales, estudiantes actuales, pero de alto, digamos, de alto rendimiento, dicen ellos, ¿verdad?, gente que tiene muy buenas notas y tiene muchas experiencias que contar y también llevan algún especialista, que por lo general es un egresado de la carrera. Y ahí hacen competencia entre las asociaciones a ver cuáles actividades son más llamativas y empiezan a, digamos, como a, no sé, a llamar más la atención unos que otros, ¿verdad? Pero sí, sí es muy interesante eso porque, este, se ve que los estudiantes están muy identificados con la universidad. Bueno, eso entonces era con la Universidad Nacional de Córdoba. Ya me quedaban dos días y trabajé con la Universidad, este, de Buenos Aires. Ahí, este, el contacto fue Doña Sonia Boyaroff. Este, Doña Sonia en varias ocasiones ha venido a Costa Rica y, bueno, gracias a las compañeras de teletrabajo de acá de la UNED pudimos hacer contacto para que Doña Sonia me recibiera allá en Buenos Aires. Ella es presidente de una fundación que se llama Fundación Caminando Utopías. ¿Y por qué me interesaba trabajar con ella? Porque evidentemente es conocedora de las nuevas tendencias de la gestión del talento humano y, principalmente, del teletrabajo. Entonces, este, ella me comentó, bueno, me recibió muy amablemente. Ella me comentó de su proyecto que se llama Torres de Teletrabajo, que esperaríamos, pues, eso llegara a funcionar acá. Las Torres de Teletrabajo es un edificio virtual. Uno se ingresa a un link y ahí uno alquila una oficina y desde ahí ofrece sus servicios, este, de trabajo, ¿verdad? Las Torres de Teletrabajo son gratuitas, ¿verdad? El estar en una oficina de teletrabajo no tiene, no tiene costo. Sin embargo, como me decía Doña Sonia, bueno, nosotros nos han dado un problema. Sin embargo, hay un problema. Sin embargo, hay un problema. ¿Qué le está interesado? ¿Vamos? Hay un problema. Un problema. Los otros países, hay un problema. Hay otros países de América del Sur. Y hay otros países de Costa Rica también. y 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 Para trabajar en el gobierno de una persona es muy difícil. Para trabajar en el gobierno de una persona es muy difícil. Para trabajar en el gobierno de una persona es muy difícil. Para trabajar en el gobierno de una persona es muy difícil. Para trabajar en el gobierno de una persona es muy difícil. Para trabajar en el gobierno de una persona. Para trabajar en el gobierno de una persona es muy difícil. Para trabajar en el gobierno de una persona. Para trabajar en el gobierno de una persona es muy difícil. Para trabajar en el gobierno de una persona. Para trabajar en el gobierno de una persona es muy difícil. Para trabajar en el gobierno de una persona. Para trabajar en el gobierno de una persona es muy difícil. Para trabajar en el gobierno de una persona. En el gobierno de una persona. En el gobierno de una persona es muy difícil. Ya habíamos oído hace unos años que en España querían que las universidades que se iban acreditando iban logrando mayor presupuesto. Y aquí al interno de una persona es muy difícil. La persona es muy difícil. Para ellos es muy fácil caer en normativas. El software por sí. Entonces, etc. Las instrucciones. y vuelven a planificar, entonces si hay algún error ellos inmediatamente y era interesante porque en veces o yo les hacía comentarios o ellos preguntaban y cuando eran dos o más personas se volvían a ver como para decir esto nos aplicará a nosotros o qué es lo que está diciendo este señor y ellos anotaban y después discutían a ver si era aplicable a lo de ellos, entonces dentro de su alineamiento con la universidad son muy preocupados porque las cosas caminen bien, que no hayan errores en lo que pasan a nivel interno. Ok, el plantel es una universidad de casi 13 mil estudiantes, 12 facultades, hablamos de 9 institutos de investigación, no son edificios, hablamos de instituciones compuestas por personas, muchas veces son oficinas de 2 o 3 recintos, ok, tienen 75 programas de grado, vean la cantidad de euros que logran con este modelo de vinculación, tienen un plantel de 250 profesores, 4 honorarios, gente de mucho prestigio que llaman por periodos determinados, ellos aquí manejan una diferencia importante, ellos hablan de catedráticos, yo aquí he oído que cuando uno habla y comparan universidades, hablan de cuántos doctores tiene esta universidad y cuántos tiene la otra, ahí no hablan de doctores, ahí hablan cuántos catedráticos tenemos y cuántos están involucrados en proyectos, entonces es una diferencia interesante, ahora abondo un poquito más, un personal de 682 y los aprendices académicos que ahí están, profesores que los traen a hacer proyectos específicos de vinculación. Ok, vamos a hablar entonces de vinculación e investigación que es el asunto final, ellos hablan de proyectos, promocionan su universidad, como les digo, no en base que tenemos 400 doctores aquí, sino que hemos manejado 2 mil proyectos, ok, entonces en los proyectos como ellos, ustedes vieron que hay investigación y transferencia tecnológica, en esos proyectos se da vinculación y también hay investigación, entonces por ejemplo, hay proyectos donde hay un solo profesor atendiendo una organización privada afuera y hay otro proyecto aquí donde había 9 doctores trabajando, pero uno era en la línea de investigación y el otro era en la línea de vinculación, entonces eso lo tienen bastante claro, ok. Entonces, aquí hay algo que también nos cambia un poquito el esquema que manejamos en UNED, de que ellos hablan de que para este aspecto de vinculación con el sector privado, con el sector de organizaciones, le llaman a ellos, los profesores tienen que tener experiencia, experiencia en la calle, ok, muy importante porque si no, no se pueden dar resultados en la vinculación, ok, si en ese esquema se requiere una investigación, pues ok, ahí sí pueden entrar investigadores con otros perfiles, pero mientras estén haciendo proyectos con las empresas, lo que les interesa es profesores, tutores que se los traen del mercado y le dicen, mire, tenemos un proyecto así, le hablé con uno que una noche abierto, me dice, mire, me vienen ganando menos plata, yo estaba en DHL de Europa, en Bruselas, manejando todo y plantearon un proyecto de logística, me vine para acá ganando menos, pero con la facilidad que si yo desarrollaba proyectos éxitos durante cinco años, tenía ya opciones a quedarme como académico y a optar por un doctorado, pero lo evaluaban con los proyectos que iba a desarrollar, entonces su tópico universitario es las ciencias aplicadas para el desarrollo o vinculación con la economía del país, entonces es un concepto un poco diferente, este profesor, ¿por qué tiene que tener experiencia? primero porque va a orientar estudiantes en el aprendizaje, segundo porque tiene que aportar conocimientos él, en la empresa a donde va a ir, y tercero es la cara de la universidad en las empresas, algo bien interesante con esto también es que el profesor que se traiga, aunque tenga 20 años de experiencia en la calle, señor usted viene aquí y da clases, usted no puede perder ni un montón de experiencia con los estudiantes, entonces eso también es que muchas veces su cátedra en el tema, o también si no se puede observar, vamos a ver en el tema directo para ellos propios, porque yo creo que muchos proyectos que se están planteando hoy en el tema, entonces es que si no se puede observar, vamos a hacer que los estudiantes, ¿verdad? porque primero que son los estudiantes, tienen 80 a 90% de ocupación profesional cuando se graduó en la universidad, en el caso de ahí, diferente a lo de Glenda, uno se podría preguntar, ¿para qué necesitan una bolsa de trabajo? si el mismo modelo le deja a la gente en las empresas, son cosas diferentes a lo que nosotros manejamos acá, no quiero decir que esto esté bien y lo de nosotros mal, sino que es diferente el asunto, ok, en investigación es bien interesante, uno de estos nuevos institutos que les hablaba que tienen, y el más exitoso, es este que le llaman el Science to Business Marketing Research Center, ok, este, ellos crearon este instituto, para ver de qué manera, vinculaban proyectos y se los planteaban al gobierno, para obtener estos fondos del third party funding, entonces, era bien interesante, adentro de la universidad, bueno, necesitamos una unidad, que nos apoye para conseguir fondos, porque eso es lo que le da crecimiento a la universidad, y vinculación, entonces, ellos comenzaron a desarrollar experiencia y experiencia, y resulta que se les sale el asunto de las manos, ok, dan consultorías, jalan fondos para la universidad, aparte de lo que siguen haciendo, pero este instituto se hizo tan especializado, que un montón de gente lo busca, y los usan para proyectos, de toda la región europea, o sea, este instituto es capaz, y ha manejado proyectos para toda la región europea, entonces, contratan gente de diferentes lados, los traen, y todo eso le genera fondos a la universidad, aquí es donde se hace, digamos, una investigación, pero muy pertinente, el consejo, el consejo de ellos, del staff estratégico de la universidad, define las líneas, y ellos, ahorita hay un proyecto ahí, para que ustedes vean, un lineamiento, de los que utilizan, tienen mucha experiencia, y trabajan con equipos, de gente de todo el mundo, ahí es multinacional el asunto, ok, este señor, nos comenta ahí, este es el proyecto específico, que les quería comentar, uno de los grandes, de la Comisión Europea de Investigación e Innovación, este proyecto, el Trans2Tech, ok, que busca fomentar, la transferencia, de tecnología transnacional en toda Europa, ok, haciendo una investigación, en cómo mejoran ellos métodos y vía de comercialización, entonces, ahí tienen el modelito, este, como era un proyecto, que requería investigación, ahí sí, se buscaron nueve doctores, y los metieron, al centro de investigación, junto con un panel de estudiantes, grandísimo, pero por otro lado, si la empresa VASF, que también hice una visita, porque dentro de todo esto, a mí me interesa ver, y traer la experiencia acá, de, está bien, cómo se vinculan directamente, con el sector empresarial, entonces, rápidamente, ahí, llamadas telefónicas, y al día siguiente, me estaban diciendo, el viernes tiene una visita, una empresa, yo creí que me iban a llevar, a una empresa cualquiera, y me llevan a la empresa química, más grande del mundo, la VASF, que está ahí, precisamente ahí nace cerca, y me atiende un ingeniero, grabado de ahí, jovencitico, y me dice, estamos, este es un proyecto de vinculación, entro a la fábrica, de pintura, verdad, pero, al principio, antes de hablarme de pintura, le, le, le tiran a uno una pregunta, como para, usted tiene idea de dónde está, verdad, cuál pregunta, me pusieron, usted sabe cuántos carros hay en el mundo, esa fue la pregunta, para vincularme con el tamaño de la organización, cómo va a saber uno, cuántos carros hay en el mundo, jamás, autos, me dice, 6.2 billones funcionando, es la estadística que tienen ellos, y de esos 6.2 billones, carros que hay en el mundo, el 50% de los recubrimientos, que tienen, se hacen aquí, esa es una idea, del tamaño de la empresa donde estaba, ok, entonces, ya, ya ahí uno dice, ok, claro, cuando ya uno recorre instalaciones, se queda asustado, la estación de bomberos, de esa empresa, es más grande que cualquier estación de bomberos, de nosotros aquí, de la de San José Centro, tenían siete unidades de bomberos ahí, para cualquier incendio, dentro de la empresa, era una empresa química, ese nivel, entonces, ya uno se queda asustado, ya comienza a ver líneas de tren, dentro de la empresa, y ahí no manejaban furgones, eran trenes los que salían, entonces, de qué tamaño estamos hablando, ¿verdad? Bueno, el ingeniero este, me hace la introducción, me lleva, y me dice, vea, este proyecto, lo estamos manejando bajo la tutela de un profesor, que por este cambio, que pidió, no lo teníamos planeado, él no pudo venir, pero él es el que tenía que venir a atenderlo, lo estoy atendiendo yo, de parte de la universidad, tenemos tres estudiantes, y lo interesante es que, bueno, en qué consiste el proyecto, y resulta que es la misma cosa, que nosotros enseñamos en cursos, aquí, las 5S, técnicas de control de calidad, cosas sencillas, pero aplicadas, pero con un gran compromiso de las jefaturas, eso fue lo que me dijeron aquí, lo que le van a explicar, los operarios, casi ni los vi, estaban trabajando, cuando ellos paran y se reúnen, dice, aquí el principal comprometido, es el jefe de ellos, para manejar estas cosas, entonces, eso es lo que les da competitividad como empresa, esos son proyectos de vinculación exitosos, ¿verdad? Ese mismo estudiante había llegado con otro proyecto, y lo dejó la empresa trabajando, entonces, ese es el esquema que utilizan ellos, entonces, eso es, por eso tienen un nivel de 80, a 90% de ocupación de los profesionales, cuando terminan con la universidad, ya están contratados. Ok, conclusiones, ¿verdad? aquí, aquí, quiero recalcarle a los compañeros, porque, yo, tuvimos, la primera oportunidad de aprovechar, de pasar a los servicios, de pasar a los compañeros, lo que nos ha hecho suceder, lo que nos ha hecho, revisemos, es que, hay que, escoger, buenas pasancias, o sea, que dejen, que le dejen un conocimiento como esto, aquí, yo le agradezco a, internacionalización, porque Cecilia, ya había ido, ya sabía, cuando yo le, que le dije a Cecilia, yo quiero ver, vinculación, universidad, empresa, no tuve casi que buscarla, Cecilia me dice, ya yo tengo, el punto, entonces es importante que también, si tienen algo específico, acérquese a, a la dirección, para que conversen, y clarifiquen más, eh, y definamos, aquí no hay nada malo, en que cambiemos, lo que, lo que está plasmado, en la matriz de pasantía, siempre y cuando sea, para beneficio de, de la escuela, y de la universidad, ok, eh, ¿qué fue lo que vi? Una estrategia muy clara, y, el top de la universidad, los, los cinco rectores, muy alineados, con cualquiera que uno, hablaba, sabía, la esencia, y hacia donde iba, su universidad, los que tuvieron la oportunidad, de, de escuchar el doctor Delman, aquí, la, que vino el año pasado, allá, el, 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 bueno, las cinco personas, incluyendo él, eran iguales, todo el mundo estaba alineado, con el que usted hablaba, claramente sabía, lo que, a donde estaba, la universidad, ok, entonces, fácilmente bajan eso, a los procesos, y todos los procedimientos, con esa herramienta, y tienen una universidad, que tiene un norte claro, y hacia ahí la, y hacia ahí. El, el. 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 porque la herramienta es para el manejo lo más importante es que esté la actitud de que las cosas y el alineamiento estratégico para llevar la universidad a un norte claro otra cosa que me impresionó fue la apertura de todos los profesores no hay gente, nosotros somos una universidad abierta que venga gente, que vengan aquí les voy a pasar algunos folletitos la universidad pertenece a un grupo de 7 universidades de ciencias aplicadas donde 5 están en esa región de Alemania tienen un programa de la carrera latinoamericana de administración, cualquier estudiante podría ir a estudiar allá el asunto es que tiene que dominar el alemán o el inglés, ahí también toda esta información ya está en el departamento en la dirección de internacionalización que ahí es donde tienen que registrarse y los contactos aquí está el proyecto que les hablé del centro este exitoso que tienen ahí entre las páginas está el proyecto pero pueden ver otros proyectos también que tiene la universidad y acá hay un libro que me regalaron de todo lo que hay en esa zona yo me voy a tomar 4 para que no me le digas así es para que hagas un asco me haces parte de la gente porque el 5 compadre de los 5 niños me voy a buscar en sus colegias y yo solo conocía a los Estados Unidos como país desarrollado de Japón y yo sé que esto es muy importante porque esto no es tan desigual es que no importa cómo uno me da bueno vale vamos es que no es mentira yo lo que estamos haciendo los niños te lo me lo que quiero así lo que soy lo que te lo que lo que es que no Dígame Ok. Ya la última filmina, es bien importante, tal vez cuando nos hicieron la presentación los pares evaluadores externos, cuando nos acreditamos, no entendimos muy bien ciertas cosas que hemos venido trabajando, las pasantías, para mí en este caso es una pasantía exitosa, no sé cómo la calificará Glenda, yo le pongo un 9 y medio a mi pasantía, a pesar del cortísimo tiempo que estuve allá, y con el cambio de horario, yo viajé casi 23 horas y tenía 4 horas para dormir, el día siguiente tenía que estar a las 8 de la mañana en la universidad horario alemán, o sea no podía llegar tarde, entonces comentaba con Glenda, experiencia fuera de esto, por lo menos un día de habituamiento al otro lado, los buses, los trenes, es increíble, como las penurias que uno pasa para cumplir con todo lo que tenemos. Entonces, en esto es importante señores, revisar la pasantía, como les dije en un principio, que cada uno anotó, vincularla con la dirección de internacionalización, madurarla un poquito más, y revisarla entre todos nosotros, no es que cada uno ponga, porque tenemos que llenar, sino que hagámosla en beneficio de la escuela, una comisión que revise esto de pasantía, yo me ofrezco como voluntario para ser parte de la comisión, aunque si no me ofrezco, Eduardo me mete en las comisiones, pero no, en esta me ofrezco porque ya yo vi los beneficios de esto, entonces es importante mantenerla, solicitarle al director que nos la mueva ya en la vicerrectoría para arriba, para que este año no vayan dos, ojalá vayan cuatro o cinco compañeros afuera, y también hacer presentaciones y compartir esto, esto no es de que yo haga un informe y lo reparto, esto es importante lo que estamos haciendo hoy, compartir esto. Nos amplía la visión de UNED, muchas cosas son paradigmas que se nos caen, pero todo eso que viene hacia lo interno de la universidad nos sirve para mejorar nuestro desempeño. Muchas gracias, no sé si tienen preguntas, comentarios. Bien, muchísimas gracias a Don Oscar y a Glenda, así que entramos en el proceso de preguntas. Bueno, básicamente era para hacer un link, un poquito entre… ¿Se acuerdan del Consejo de Escuela lo que les presenté de perfil de proyectos o propuestas de pasantías empresariales para personal de planta de la ECA, verdad? Entonces, nada más como para que nos resetiemos un poquito y veamos la perspectiva de lo que están haciendo esta gente en Alemania, que no está muy fuera de lo que se planteaba en esa propuesta de proyecto, o sea que nosotros que estamos aquí metidos, vayamos al mercado empresarial a ver qué gestiones exitosas de manejo de negocios están haciendo en nuestras áreas de interés, o sea, la gente de banca y finanza, que vaya a ver qué están haciendo los bancos en la calle, cómo resuelven los problemas del día a día. El de producción, pues vayamos allá y así, el de mercadeo, que vaya a ver cómo resuelve un gerente de mercadeo el día a día en la calle, no sólo lo que dicen los libros, sino en el contexto de una empresa en nuestro mercado nacional. Entonces, nada más como para tomar eso y preguntar y plantearle a Don Oscar, que ya estuvo en Alemania, cómo ve la importancia de ese proyecto con la experiencia de Alemania, o sea, es casi lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero es ver la otra cara de la moneda. Aquí en la universidad entendí que jalan profesores de la calle por el dominio que tienen y la expertise de lo que hacen. En el caso de nosotros, si estamos aquí en academia muchos años, es bueno involucrarse y revisemos eso, porque ahí se plantea, yo les pasé el documento hoy porque se me había quedado ahí para retomarlo y ver qué opina, digamos, y cómo lo ve, digamos, si esto está fuera del tarro o si está alineado con lo que encontró en Alemania Don Oscar. Federico. Bueno, vamos a escuchar unas tres preguntas y contestan ellos y quizás después otras preguntas. Mi pregunta es muy concreta para Don Oscar. ¿Qué tipo de indicadores de productividad observó usted en la universidad para medir qué tan alineados están ellos en los objetivos que ellos quieren alcanzar a mediano y largo plazo? Gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, ¿qué contesta vos, Oscar? Bueno, sobre la pregunta de Eduardo, me parece interesante porque son pasos de mejora que podríamos dar principalmente, ¿verdad?, con el personal que nosotros tenemos acá que no dispone de experiencia en la calle, para no decir en organizaciones afuera. Para mí es importante que tal vez que Eduardo retome o vuelva a presentar el asunto porque son gestiones de mejora, eso sí, dándole prioridad a los que no tienen experiencia. Por ejemplo, el caso mío yo les digo, yo tengo 18 años de experiencia en el mercado, entonces, yo esto lo entendí muy fácil, pero tal vez una persona que nunca ha salido de aulas universitarias y se quedó siendo profesor, ve un modelo como este y tal vez no lo digiere tan fácil o le ve asuntos de esto no va con nosotros. Como escuela de negocios, por eso les digo, para mí fue muy exitosa la pasantía, porque nos dicen, señores, ustedes tienen que vincularse, ellos hablan de transferencia tecnológica, nosotros hablamos de extensión, pero si ustedes lo ven, esa vinculación universidad-empresa es una manera de extensión muy efectiva y ellos le aportan a la economía del país dejándonos profesionales en las empresas. Entonces, ok, sobre la pregunta de Federico, pues estuve una tarde viendo el modelo que utilizaban ellos, no me enseñaron indicadores específicos, nada más cuando paramos me decían, aquí están los procedimientos, lo medimos, me enseñaron como tres indicadores específicos a procesos, no de la productividad total de la organización, pero sin querer entrar en polémica, verdad, cuando yo digo, si yo presento ese posicionamiento que les dije al principio de una universidad que en 43 años tiene todo eso, yo me imagino que el nivel de indicadores que tienen es muy funcional para la toma de decisiones de la organización, pues que están 43 años en ese top que tienen. Bueno, buenas tardes, antes de que se fuera Glenda hicimos una lista del niño a Glenda para que nos averiguara muchas cosas de teletrabajo con doña Sonia y bueno, la experiencia que se ha desarrollado en Argentina, pues me alegra mucho saber que todo salió bien en la pasantía y pues concisamente me gustaría preguntarte si a nivel de UNED, cómo podrías, si ya has pensado en cómo se podría vincular toda esta materia del talento humano, pero desde la perspectiva de teletrabajo, desde nuestra academia, desde tu cátedra o programa, no recuerdo bien, cómo se puede vincular, verdad, porque también es importante que la UNED innove desde su parte académica en la incorporación de esta temática. Me recuerdo que ese fue un tema de los que habíamos propuesto y me gustaría tal vez que lo ampliaras y lograras vislumbrar ya eso. Y con respecto a lo que dice don Oscar, me parece excelente, creo que, bueno, aprovechando que está Cecilia y Nuria aquí de la DIC, me parece súper pertinente cómo la UNED puede vincular esa relación tripartita, verdad, universidad o estado, empresa, para que la UNED fortalezca esa acción, verdad, que es súper necesaria y que ojalá, pues, podamos fomentar más aquí en la UNED, que yo siento que estamos muy cortitos, verdad, en eso. Eso es súper necesario, creo que la DIC tiene todo un proyecto de desarrollar un departamento en esta línea y yo creo que la UNED tiene mucho potencial, verdad, tenemos muchas investigaciones, mucho trabajo que hacer, pero nos hemos quedado un poco rezagados. Entonces, bueno, ahora la experiencia que trajo don Oscar. Muchas gracias. Tampoco, ni de parte de ustedes, ni de parte de nosotros, pero bueno, se ven los resultados. Sí, lo que decía Adriana, me parece importante volver a recalcar que sí estamos trabajando en la unidad de vinculación, que no le llamamos universidad-empresa, sino le llamamos sector externo, para ampliarlo un poco más, aquellos también sectores gubernamentales y, verdad, estatales, en los que también podemos colaborar. Lo expuso muy bien Oscar, yo estuve allá 15 días en Alemania, no exactamente en la universidad, pero sí trabajando en este proyecto de vinculación universidad-empresa y el papá de los tomates, el Thomas Bucking, del que hablaba Oscar, hablaba no sólo de transferir los conocimientos o de hacer investigación, sino de que ahora se inicia desde el principio con la empresa, o sea, desde que tenemos una idea o desde que hay una necesidad en el sector productivo, desde ahí se empieza a trabajar ese proceso de investigación que muchas veces incluso es financiado por las mismas empresas para que la universidad desarrolle y posteriormente transfiera los conocimientos generados. Entonces, yo creo que es una visión súper amplia, que hay que ir cada día más hacia eso y que hay que abrir, cambiar paradigmas dentro de la universidad, en especial una escuela como escuela de administración de empresas. Entonces, yo creo que esta experiencia de Oscar a mí me resulta, bueno, súper satisfactoria. Igual, por supuesto, la de Glenda, y me gustaría preguntarles si a los dos cuál es el seguimiento que ustedes consideran se puede dar después a los resultados de esta pasantía, si visualizan algún tipo de proyecto posterior, firma de un convenio, alguna relación o algún proyecto conjunto que se pueda llevar a cabo con estas universidades. Gracias. También, de igual manera, felicitarlos y muy contentos de ver todo ese aprovechamiento que han hecho de ello. Mi pregunta va directa. ¿Nuestras autoridades los han escuchado? Bueno, perdón, perdón. O sea, no me refiero a su autoridad directa, que es don Eduardo, sino que todas estas cosas deberían de conocerlas nuestras autoridades. Por ejemplo, toda esa experiencia que ustedes vivieron, todo lo que realmente sus conocimientos, que también lo que estaban hablando, y a veces se alimentan la situación como no, no sería bueno, no sería bueno ser un edificio. Por ejemplo, Oh, o por los abogados muy valioso lo que ustedes traen y así el placer el placer el placer el instituto voy a hacer una acertación de que no soy un proceso de nueva cultura una nueva especie porque es que está compartido con la intensidad que está compartido pero no se lo haría en este mercado estamos en este momento tenemos que que nosotros desarrollamos el primer café compartimos los compañeros obviamente porque desarrollar más un poco más y desde esta forma nos ayudaron los compañeros que no han participado tiene que en este momento están y así e pues y y por y 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 sin embargo ya hemos hecho contactos y pues están muy interesados en en llevar a cabo esto y como lo hacemos pues obviamente mediante de convenios en el caso de las dos universidades así lo dejaron claro todo lo que se pueda trabajar en conjunto perfecto pero ellos si tienen este convenios que que se pueden firmar por ambas universidades y bueno sobre la la pregunta que nos hacía Cecilia eh a mi me parece que tengo que volver a a la oficina de de Cecilia ya sentarnos a a ver con esta información que que ahí les compartí y traigo de que manera podemos aumentar esta vinculación de primera entrada si vi digamos este centro del doctor Bakken que que estuve solo una tarde ahí es importante hacer una pasantía la gente mercadeo entonces esa sería una vinculación muy exitosa porque se podrían hacer proyectos bien interesantes también ellos ofrecieron profesores para venir acá entonces podemos hablar de de algún tema principalmente logística que están trabajando los últimos proyectos ellos y sobre la pregunta doña Nuria pues si yo creo que hay que revisar los procedimientos que tenemos ahora Eduardo habla de un proceso evolutivo y estamos hablando que el procedimiento actual es entre vaya haga la 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 visita externa y entre un reporte nosotros quisimos ir más allá de esto y tenemos que institucionalizar reunirnos y ver de qué manera y si las cuatro escuelas estuvieran realizando pasantías podríamos hablar de una vez al año de una encerrona de pasantías las cuatro escuelas con la vicerrectora académica y compartimos esto a un nivel de mayor alcance universitario es decir de toda la academia y las unidades están involucradas y decirles que lo que está acá no es todo lo que dice el reporte entonces los reportes están a la a la disposición del que lo quiera igual que la presentación porque ahí hay más cosas de de fondo por ejemplo de las cosas extrañas rápidamente la universidad donde yo estuve no tienen asociación de alumnos contrario a la mía contrario que tenían varios entonces uno dice bueno y ahí ¿qué fue lo que pasó ahí? ahí me dicen no aquí no tienen tiempo para estar en eso aquí vienen a estudiar muchas gracias bien bien me quedé a mi carceles todos los otros de la 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 Gracias por ver el video.